Vamos a ver todo lo que dijo Carolina, porque además no solamente habló de eso, habló también de socialismo, habló también, acusó en cierto modo al exilio cubano de no permitir una oposición socialista, cuando ha sido todo lo contrario, que en realidad toda la oposición ha sido socialista hasta que surge el partido del pueblo. Oficialmente no había un partido de derechas en Cuba desde 1933, y esto es algo que queda claro y me alegré tantísimo, es que hay que reconocerle que es un gran periodista, obviamente, es una institución del periodismo cubano, aunque en esta entrevista no fue muy incisivo, porque es difícil ser incisivo como una muchacha que se pone así, que su expresión corporal es muy pequeña, o sea, ella se reduce como si... Es pasiva-agresiva, ella tiene una personalidad que es pasiva-agresiva, ayer yo conversaba con alguien que la define así y tiene toda la razón, es la única cosa que tiene razón, porque discutimos ayer, debatimos ayer mucho sobre este tema, pero sí tiene una personalidad pasiva-agresiva a Carolina Herrera, entonces es complicado debatir o ser incisivo o cuestionar a fondo con alguien así, con alguien que se pone pequeñita. Y Juan es muy delicado, muy delicado porque él dirá, bueno, ¿cómo quedo yo? Como el monstruo, o sea, no estoy entrevistando a Fidel Castro, es como la... Exactamente, exacto. Y además él lo dice al principio, él hace su presentación y ha dicho, esta muchacha ha estado presa en Cuba por hacer oposición, tiene todo el pedigrí del mundo, es una persona con la que es complicado ser incisivo, ¿no? Obviamente. Pero yo pienso que en este momento nosotros no podemos darnos el lujo como oposición, como nación, de estar con medias tintas y de no ser incisivos, ideológicamente hablando. Es correcto. Bueno, sencillamente por el pedigrí que puede tener una persona. Aquí estamos, hemos hablado que incluso sale un preso político, preso político de la cárcel, y dice que hay que dialogar con la dictadura y no se le acepta. Un personaje tan importante y un líder tan importante como es Luis Manuel Otero Alcántara, que se le ha apoyado todas las veces. Cuando él ha salido a decir, voy a hacer esto con Canel, se le ha dicho que no. Cuando salió, no salió Luis Manuel, pero se utilizó el Movimiento San Isidro y el estudio Tania Bruguera utilizó las palabras de Luis Manuel, unas palabras de Luis Manuel para hacer un cartel, Ana, no sé si te acuerdas, de Diego con la dictadura o de que en Cuba ya no se había caído la dictadura. O sea, era un cartel un poco complicado y manipulador. Era una frase bien manipuladora, que era del propio Luis Manuel Otero Alcántara. Pues se hizo un movimiento en contra de eso. Porque nosotros como nación, al margen de lo que Carolina piensa, que no la entendemos, que nadie la entiende, porque ella como Junior y otros personajes están a una altura intelectual y como Pablo Manuel, para que nadie los entiende, la plena... Pues entonces, bueno, pero entonces no puede ser el interlocutor del pueblo. Si el pueblo no te entiende, usted no es el interlocutor adecuado para hacer ese tipo de cosas. Y mira, Liu, es que hoy nos va a dar la mañana, con el favor de Dios, vamos a hacerlo maravilloso, porque insisto, vamos a hablar desde las ideas, y porque insisto, la patria no tiene copyright. Esa es una frase que nosotros venimos repitiendo hace mucho tiempo. Cuando decimos que la patria no tiene copyright, significa que aquí la patria, el proyecto de nación, el proyecto de liberación, va a estar por encima de cualquiera, de anaulema, de otahola, de todo el mundo. Entonces, si las cosas no están bien, si las cosas pueden llevarnos hacia un lugar desacertado, hacia donde no es la libertad real, honesta, precisa, clara, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que ponernos de pie y ponernos firmes. Y para eso existe el debate desde las ideas, y el debate demostrado en la acción también, porque las acciones son las que te dicen cuán efectivas son esas palabras, Liu. Entonces, creo que esto es necesario. Carolina, ella tiene comunicación conmigo. Son personas todas a las que yo, apenas llegaron, me les acerqué, porque desde aquí se les desprendió con uña y diente. Solamente voy a aclarar eso. Cuando ellos llegaron, desde que llegaron, hicieron un distanciamiento de uno desde el minuto cero. Prácticamente no me quiero acercar a ustedes. Incluso, si no me equivoco, Carolina Barrero se salió de una foto con Santiago Álvarez, o pidió que no se publicara. Que no se publicara. Fue Ana Melis Ramos. Ah, fue una Melis Ramos. Yo pensé que era Carolina. Ana Melis. Ana Melis pidió, por ejemplo, fueron a una fiesta con Santiago Álvarez, y me escribió, vuelta loca, porque había subido una foto con Santiago, y yo también estaba, y que no, que ella no sale, que ella decide con quién sale, que ella sale con sus amigos. ¿Qué te pones en la foto, hija? Si no quieres salir, no se ponga en la foto. Bueno, pero, y con Ana Melis se ha hablado, se ha hablado de otros desacuerdos también por interno, o sea, todo esto se ha dicho, ellos han participado en eventos míos, en cosas mías, uno siempre ha estado dispuesto a trabajar, es lo que te quiero decir. Y apoyar lo que realmente tiene valor, lo que realmente aporta. Y es lo mismo que hemos dicho con la polémica con Tania Bruguera. O sea, aquí tú tienes todo el derecho del mundo a tener una posición política X, dentro del espectro político, ¿ok? Y eso no quita que tengamos un antagonismo en muchas cosas, que estemos en desacuerdo y debatamos las ideas en muchas cosas. Mientras tú quieras que haya la base, que el sistema sea democrático y capitalista, podemos debatir. Si tú no quieres el capitalismo, hay que debatir. Porque además, una de las cosas que dijo Carolina en la entrevista ayer, fue precisamente que había que buscar algo nuevo para Cuba. Y eso es algo enormemente peligroso, porque en esos experimentos se vuelve a caer en dictadura, o se vuelve a caer en autoritarismo, o se vuelve a caer en mafias rusas, o se vuelve a caer en situaciones que no son un Estado de Derecho, y situaciones que no son una república. Ya repetía mucho la democracia, hay que instaurar la democracia. No, en Cuba lo que hay que instaurar es una república, que es la separación irrestricta de los poderes, que la justicia pueda enjuiciar al presidente si hace falta. Que el Parlamento pueda legislar al margen del partido gobernante, y que el partido gobernante pueda vetar alguna locura del Parlamento si está en desacuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese discurso de necesitamos algo nuevo. No, mi vida, todo está inventado. Y ese necesitamos algo nuevo es de un peligro enorme, porque aquí nadie es mises. Aquí nadie es, you know, no, 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 ninguno. Sí, sí, porque vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a poner las cosas en su lugar, ¿ok? Mucha valentía. Ya vamos a entrar en la entrevista, no se preocupen, pero esto es necesario, hay que hablarlo, hay que hablarlo. No, ninguno, ninguno, como dice Liu, ninguno es Hayek, ninguno es Mises, ninguno es Arran, ¿ok? Ni ninguno tampoco es Sartre, ni ninguno es, qué sé yo, Foucault. Me hago entender, porque ninguno tiene una carrera, que tú digas de tres pares, a no ser de que fuiste, estuviste en Cuba, te opusiste, tienes todos los estándares para esas organizaciones de derechos humanos que cobran esos grandes y tienen esa agenda muy cercana al globalismo y, bueno, tú cumples todas las funciones estéticas, ¿verdad? De modales, de etcétera, y, bueno, pero una carrera tú no tienes, tú no tienes un libro escrito, tú no tienes una filosofía económica armada. De pensamiento, nada, o sea, nada. Ninguno, ninguno. Yo tengo más carreras de muchos de ellos. Ninguno, exactamente. Ninguno de los grandes intelectuales que se creen por encima del pueblo cubano de la media, de ti y de mí, porque para ellos somos la chusma que no comprende sus palabras, ninguno tiene una corriente de pensamiento creada. No, ninguno. Ninguno tiene una ideología escrita. Ese nuevo camino a recorrer ni siquiera pensado, ni siquiera expuesto, ni siquiera a debate, porque tú dices, bueno, yo quiero algo nuevo, porque hace siete meses, diez meses, veinte años no estamos en eso. Porque Carolina es muy joven, pero Tania Bruguera no es muy joven. Entonces yo pienso que si quieren crear algo nuevo, hay que empezar por debatir qué es lo que quieren. Empiecen a crear tanques de pensamiento y a exponerlo. Porque lo que no se puede hacer es llegar al momento de la liberación a pensar en algo nuevo. Exacto. No. Lo menos el Partido del Pueblo yo les puedo asegurar que tiene una serie de medidas que están muy serias, que son muy buenas, y sabes que tenemos la modestia, la modestia intelectual, no la fatal arrogancia, sino la modestia intelectual de decir, yo no tengo nada que crear. Aquí hay un monstruo político que funciona. Y sabes qué voy a hacer? Lo voy a agarrar y lo voy a duplicar con las características y con el apoyo del pueblo y con la voz de todo el pueblo cubano, que es blanco mayoritariamente, que es negro y mestizo mayoritariamente, que es de mujeres, hombres y mujeres, que es de niños, que es de ancianos, que es de exilio y que es de adentro y con todos. Que para el bien de todos es que se va a tener que hacer ese camino que no es nuevo porque la libertad es muy antigua. La libertad viene con el hombre en sí. Por eso los derechos naturales, por eso es que somos capitalistas, libre mercado, libertad individual, porque creemos en el orden natural, en el derecho que viene y que es inherente y propio de la naturaleza del ser humano. Con eso comenzamos a analizar la entrevista en el día de hoy, mi amor. 297, 400 personas conectadas en este momento. Muchas gracias por su conexión. Vamos a dar un like, vamos a suscribirnos y vamos a hablar hoy del camino que Cuba requiere y de la oposición rosada. Ahora les quiero presentar a la oposición rosada, a esa oposición que pretende un socialismo para Cuba, pero que se escuda en el hecho de que no lo dice. No, yo no soy socialista, pero quiero defender a los socialistas que existan, como si no hubieran sido los socialistas los que llevaran 64 años aplastándole la cabeza a toda la derecha cubana. Y no solamente 64 años. Si vamos más atrás, la socialista y los comunistas, la izquierda cubana lleva desde 1933 hasta 2023, casi 100 años, 90 años aplastando la cabeza de la derecha cubana. Pero ya eso se acabó. Y por eso vamos a hacer en el día de hoy esta respuesta desde dos mujeres de derecha hacia una mujer de izquierda que pretende no aparentarlo, pero que aún así no deja de serlo. Yo creo que eso a esa narrativa, sobre todo de la izquierda internacional, que sigue justificando al régimen, le hace muchísimo daño. Yo lo expresé en el contexto de una charla que di en Argentina precisamente para eso, porque Argentina todavía es un país donde vemos a las Madres de Mayo como se reúnen con Díaz Canel por cuestionamientos ideológicos, por distracciones ideológicas, pero no con las Madres de Julio, que fue algo que también yo fui a pedirles y que ellas no quisieron escuchar. Exacto. Y ahí vamos a parar para tratar de saltar otro momento, porque eso ya lo hemos contestado, pero las Madres de Mayo no se quieren reunir con las Madres del 11 de Julio porque sí son los socialistas. ¿Viste? Los socialistas, si el que te oprime es socialista, pues está bien, porque tenemos derecho a oprimir. De hecho, es la base del sistema socialista, el de oprimirte y obligarte a darme tu dinero, tus bienes, tu libertad, para yo dárselo a quien yo estime conveniente. Es de lo que se trata. El socialismo precisamente se trata de un grupo de intelectuales arrogantes como fue Marx y Engels, que nunca habían disparado un chicharro en su vida, que fueron unos mantenidos, que nunca trabajaron y que creían que podían solucionarle la vida al resto del mundo trabajador. E inventaron en su cabeza un problema que no existía, que era la explotación del hombre por el hombre y que sí, se explotaba, pero a mí me da la gana que me exploten, déjame que me exploten, yo quiero trabajar 24 horas por 48. Es mi problema, es mi derecho. Tú no tienes que reducirme mi jornada de la hogar a 8 horas. Eso es para los vagos. Yo si quiero trabajo 24 horas y si quiero trabajo 4 y tengo mi propio negocio y trabajo 48 horas. Porque así es la vida. Una gente piensa, no, porque tú eres capitalista, tú no quieres trabajar. No, 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 el empresario trabaja más que cualquier trabajador que tiene la empresa. Trabajas desde casa y trabajas el triple. Entonces tú no tienes que decirle a nadie lo que tiene que hacer ni cómo puede vivir. Déjame poner más porque si no, no voy a seguir. Déjame saltar. Mira, decía cosita linda que dice Liu, a Carolina le invitaron o la mandaron al programa de Kao. Chicas, yo creo que fue buena que le invitaran y que es muy bueno que le cuestionaran. O sea, me pareció excelente que le invitaran y que Kao le hicieran las preguntas porque, como ya te digo, no es eso que ella misma lo pidió. Ella misma lo pidió porque eso se dice durante la entrevista. Ah, ok. Y Kao le dice, no, es que la otra vez nos quedamos con aquel tema pendiente y tú me dijiste que querías que estabas dispuesta a regresar. O sea, ella se quiso poner en esa situación. Y, en efecto, ahí tú la ves que ella fue preparada para ese momento porque, déjame quitar un momento el banner para que ustedes vean, ella está tensa todo el tiempo. Ella no se relaja, ella no se deja salir. Ella está programada para decir lo que tiene que decir. Se agarra para no tener esto que lo hace mucho cuando se relaja. Y es bastante chusmita, la verdad, cuando se relaja. Lo vimos cuando Esteban la entrevista, la lleva al programa de Cántalo TV y ella ahí va haciendo una transformación y llega el momento en que ella hace esto. Ya hace eso, esto. Y no sé qué, y se tira, y hace esto, y no sé qué. Entonces, ella ahí está tratando de evitar eso. De no relajarse en ningún momento y de no ser ella misma. Está tratando de dar una imagen continuamente. Vamos a escuchar esta otra parte que cualquiera tiene por dónde contar. Siempre he reconocido la labor que se hace aquí y es verdad. Ah, esa parte, porque esta parte es la del exilio, me imagino. Buena parte. Vamos a ponerla de... Ahí, perfecto. Y, de hecho, ahora que yo lo reflexiono, me doy cuenta. Pon la pregunta de cabo, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, espera, espera, porque esto es importante. Esto es importante, sí. Señora, vamos a compartir. Hay gente y valiente, así que hay que escuchar. Volvemos. Ahora, es aquí. Continuamos hablando con Carolina Barrero. Ya ven que no es fácil. Contesta todo. A ver, dices en ese video que la oposición actual, sobre todo los jóvenes, me imagino que están refiriendo, no es la oposición tradicional conservadora del exilio de la Florida. Mi pregunta es, ¿no es esa apreciación una caricatura del exilio cubano? Sí, y de hecho, ahora que yo lo reflexiono, me doy cuenta, ¿no? No está dicha para hacer una crítica del exilio ni para homogeneizarlo, porque yo también he dicho muchas veces que siempre he reconocido la labor que se hace aquí, y es verdad. Lo digo para contrarrestar la narrativa que siempre el propio régimen ha instrumentalizado, ¿no? También de que, bueno, es que está la... El propio régimen lo que la ha homogeneizado, yo estoy intentando decir que no es así, que es algo más amplio, y me equivoco, porque en realidad lo que se entiende es una crítica. Claro, totalmente. Es un desprecio. Es más allá de una crítica. Es una denigración al exilio cubano, y es un desprecio al exilio cubano. Y es decir que el pueblo de Cuba es desmarcar al pueblo de Cuba y a la resistencia de la oposición del exilio cubano. Y quiero decirte que tú puedes tener, repito, organizaciones opositoras socialistas, pero el pueblo cubano está más cercano al exilio que nadie. Y que nunca lo ha estado en su vida, en su historia. El pueblo cubano es de derechas. El pueblo cubano, ya lo decía Ana, quiere libertad individual, quiere libre mercado, quiere propiedad privada, quiere pluripartidismo. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, porque ahora sí ya me pongo, ahora sí mi campana es así, tim, 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 usted va a aprierte la campana del programa y suscríbase. Mira, me acabo de hacer la campana. Ella dice, mira qué interesante, una persona que no se puede equivocar en el uso de la palabra lead by, o como lo haya dicho, de liderar, no me equivoco, yo sí lo uso. Espérate, déjame echarse, déjame echarse. Pásame la pelota. Una persona que no se equivoca, porque por cuanto yo tengo todas las formas de uso del inglés, sufre Cervantes. Cervantes no digo, ay Dios mío, Shakespeare, sufre Shakespeare, sufre Shakespeare, bien, con eso no te equivocas, sabes cómo usarlo, si embargo luego te equivocas en un concepto completo, y en un concepto delicado, y en una línea de mensajes de la dictadura, donde tú dices que intentas contrarrestarle, lo que hace es reafirmar el prejuicio, y reafirmar la mentira. Y Lu dice, ¿sabes qué? El pueblo cubano siempre ha estado muy cercano al exilio cubano, todo el tiempo. Porque las canosas, Donalda, Dante, dime. Porque el exilio cubano es el pueblo cubano, repintura. Exacto, no hace falta. O sea, lo que, perdón, retratto, bueno, por eso ya, bueno, en fin, pintamos, pintamos, el exilio cubano, señor mío, no es un ente aparte, ¿tú sabes quién es un ente aparte? El Partido Comunista, que de 12 millones de cubanos, que no, que somos 11 dentro de Cuba y 4 fuera de Cuba, somos 15 millones de cubanos, son menos de medio millón de cubanos que están en el Partido Comunista. Porque si hace 5 años eran 800 mil personas, hoy que están secreteando y prohibiéndole a nadie que hablen de la data y de la lista y de las bajas que se piden, me la corto, que ahí no hay ni medio millón de cubanos. De acuerdo. Por no decir que no hay ni un cuarto de millón de cubanos, o sea, no hay ni 250 mil cubanos que estén, o sea, que es un 1%, ni un 1% de lo que, de la población cubana en este momento. Por tanto, el exilio cubano es el pueblo cubano. Y ahora más que nunca, más que nunca, que han salido otros 350 mil cubanos. Muchachas. Para esos es este discurso de Carolina Barrero. Para decirles que es mejor ser socialista, que es más frontal ser socialista, que a la dictadura le duele más. Y que tú no tienes que ser como esos viejos, esos viejos del exilio. Esos, eso, que ya esos viejos, eso se tiró abajo hace 6 años, vaya, 6, 7 años se ha tirado abajo, eso completamente. Porque ese exilio, respeta a los históricos, voy, Liu, dame un chance, yo sé que es emocionante. Es histórico, claro que sí, esas líneas se perdieron ya hace mucho tiempo, porque Alexander Otaola trabajó en ese sentido, no voy a decir de unidad, sino de respeto, de reconocimiento y de acción conjunta, sin delimitación. Esas barreras se tiraron abajo, pero además hace mucho tiempo ese exilio, es un exilio como un swing de tres pares. Joven. Joven, alegre, que va a las caravanas, que canta el dictador Estú, que canta Castro Chao, que se conga, que se conga, que es el exilio de clandestino, que lo venera, ¿entiendes? Por encima de lo que puedan decir, porque tú los ves enmascarados, es el exilio que se para frente a la Casa Blanca, perdón, y tú los ves todos jóvenes, en familia, gente próspera. Hace mucho tiempo que eso se tiró abajo, no sé por qué lo sacas a colación, porque ese prejuicio ya fue derrumbado, y el pueblo cubano que sigue en la isla, pues ha sido testigo de ese avance, de esa transformación, y en unidad con los históricos, fíjate, sin separación, de una manera hermosa. Hermosa. Ya. Entonces, entonces, eso fue ya eliminado, fue tirado abajo. Ahora, que ese exilio es muy conservador, pues sí, ¿qué te puedo decir? Pues sí, lo sigues haciendo conservador, pero es joven, es vibrante, está en un avivamiento total, y el pueblo cubano fue testigo de eso. ¿Testigo cómo? Mediante las redes sociales, hermanas. Mediante las redes sociales, mediante un programa, como el de Alexandra Tawola, y todos nuestros colegas youtubers, sin dudas, atrás ahí, dando el paso. Desde los artistas también de derechas, que hablan, que cantan, que hacen música, porque sí, está patribida, pero luego, hay además un montón de gente que, en esta nueva oleada, en la Ola Tawola, como se le llamó, ¿verdad? Pues también surgieron, y son jóvenes, y son gente inteligente, y son gente dentro de Cuba, y el crema, y la diosa, te guste o no, también son parte de la cultura cubana. ¿Sabes? Es que eso es Cuba, a ver si tú me entiendes. Cuba sí, a mí me da mucha gracia, porque a veces, desde esta, esa intelectualidad, y hay incluso, opositores que han caído en ese, y que caen todavía en las redes de Carolina, precisamente porque prefieren a alguien que hable bonito, antes que a alguien que te diga la verdad, aunque, y que sea auténtico, aunque sea chavacán, aunque sea chumbo, aunque sea políticamente incorrecto, y ahí esa es la base, en la que se desconectan de la realidad, y esa es la base, de la que se desconectan de la realidad que vivimos en este momento, tanto en Estados Unidos, como en Cuba, tanto a nivel de Tron, como de Otahola, tanto a nivel de la diosa, como, de los 65.000 milenios, o del otro, ¿cómo se llama el tron, que siempre está haciendo canciones? Ay, y Torres, ¿no, Raúl Torres? Ese mismo, el que también haces la canción, sí, entonces, tú, se desconectan ahí, porque tú dices, ay, no, pero Carolina, es que es así, es que es educada, es que es esto, y es que, no, discúlpame, a ver, el pueblo, la ciudadanía, los individuos libres, porque ya casi no somos pueblo, realmente somos nación, estamos cansados de las personas que hablan bonito, y por eso los políticos han tenido que reformarse, y empiezan a reformarse a partir del fenómeno Trump, y del fenómeno Taola, que son muy, al mismo tiempo, la verdad, y son lo que la gente quiere, alguien que te dé terapia de choque, que te diga la verdad, sin tanto, sin tanto, sin tanto adorno, sin tanta hipocresía, porque al final, ¿de qué me vale que tú me hables muy bonito, si no vas a hacer nada de lo que tienes que hacer, o de lo que yo te mando a ti como, como, como votante, hacer, ¿no? Y como, y como ciudadano, entonces no me representas, si hablas muy bonito, pero llevas un mensaje, el mensaje equivocado, el mensaje de la dictadura, ¿entiendes? Yo prefiero, y la verdad, es que el pueblo de Cuba hoy, no es Carolina, como he escuchado en algún chat por ahí, es que Cuba es Carolina, Carolina es Cuba, no, Carolina no es Cuba, Cuba es la diosa, guste le a quien le guste, y pesele a quien le pese, y el que no va, y el, incluso, todos esos intelectuales, intelectualoides, pseudo intelectuales, pseudo intelectuales, pseudo intelectuales, pura pose, pura pose, es lo que son, pura pose, punto, esos segundos intelectuales, cuando tú los ves entre, en confianza, sueltan, piñas y cajones, es la verdad, es la verdad, es la verdad, igualito, ay por favor, los conozco a todo el mundo, a everybody, porque he crecido entre ellos, y no pasa nada, a ver, no le veo nada de malo, no, eso es Cuba, eso es Cuba, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo soy, tú no vas a ver otra cosa distinta, te vas a contar, exacto, y así mismo era hasta Consuelito Vidal, hasta Consuelito Vidal, que cuando había esa venda, cuando se apagaba la cámara, lo que soltaba por ahí era, por favor, por favor, lo manda a fuego de verdad, por favor, por favor, esa es la idosincrasia del cubano, el cubano no es intelectual, no es Martí, el cubano no es Martí, señores, amamos a Martí, veneramos a Martí, pero Martí, fumaba jachis, tomaba ron, y era una verdad, y eso estaba documentado, no se lo pongan los martianos ahora, muy profundo, pero estaba documentado, Martí tiene un poema, así entero a la chis, un poema entero, dedicado a la droga, literalmente, por favor, no se me vayan a ser los ingleses, los cubanos, no somos ingleses, Carolina, no es Cuba, perdón, que te diga, es la diosa, es chocolate, es lo que hay, a ver si tú me entiendes, y sí, hubo un momento, en que hubo una fuerte corriente intelectual en Cuba, pero bueno, repito, eran socialistas, hemos sido socialistas toda la vida, ahora, es que la sociedad cubana, está desarrollando una derecha, auténtica, una derecha, y por qué la derecha, contra el socialismo, me gustaría hablar de eso, porque estos intelectuales defienden el socialismo, o algo nuevo por encima del capitalismo y de la derecha, cuando en realidad la derecha defiende valores, y el socialismo defiende el derecho de robarte, o sea, el socialismo es un robo, el socialismo es inmoral, y cuando tú entiendes que los valores de la izquierda son inmorales, por eso es que te vuelves de derechas, porque al final, los taxes son robarte tu dinero, para yo decidir qué hago con ese dinero, como Estado, como partido, como ideología, como tendencia, y eso es inmoral, el capitalismo y la derecha, son lo correcto, al margen de que tú, si tú quieres jugar en el juego democrático, tú tienes todo el derecho del mundo a tener tu ideología, socialista, pero aquí de lo que se trata es precisamente que somos los de derecha, los que nunca hemos tenido derecho a existir en Cuba, y en el espectro político cubano, no es el ensilio cubano el que ha aplastado la cabeza de los socialistas, que no podemos existir, y Carolina en esa entrevista, si usted va y luego la mira, está haciendo una defensa del derecho a existir de los socialistas, y dice, no, yo no soy socialista, pero tienen derecho a existir, pero es que existen, es todo lo que existe, es todo lo que existe, o sea, y de hecho llevan aplastando la cabeza a la derecha 64 años, no, 90 años, es todo lo que existe, es un gaslighting, es verdad, es una manipulación total, son muchos sesgos cognitivos, y falacias que ella va poniendo a lo largo de la entrevista, no todo lo nuevo es bueno, no está, usa la generalidad, hace este gaslighting, como se diga, que es cuando te hacen, que estás viendo tú la realidad, y te dicen, no, 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 esto no es un espejo, no, no es un espejo, ahora tiene una blusa blanca con bolitas negras, no, 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 tú no entiendes, tú no eres capaz, es tu incapacidad, no es la realidad, es tu incapacidad, y vuelvo a los valores de la derecha, la derecha al final lo que defiende es la responsabilidad individual, que la izquierda no, la izquierda lo que defiende es que tú no te das cargo de nada, el Estado se hace cargo de ti, y es responsable de tu vida, entonces tú vives con poquitos, y vamos a vivir todos con poquitos, porque la igualdad, cuando hablan de igualdad, no se refiere a igualdad bajo la ley, no se refiere a igualdad de oportunidades, se refiere a igualdad en el resultado, a equidad en realidad, a la igualdad de que tú y yo tengamos el mismo, en la misma cantidad de dinero o la misma vida, al margen de mis esfuerzos y de los tuyos, y la derecha del capitalismo defiende otra cosa, defiende que mientras más tú te esfuerces, defiende que mientras más tú compitas, más se desarrolla la sociedad, más crece la economía, y es una realidad, es un hecho, no es una opinión, y defiende que tú seas responsable de tu propia vida, y que ayudes caritativamente, voluntariamente, a aquellos, a los que no puedes, de los que no se pueden valer por sí mismos, a los ancianos, a los enfermos, a los niños, a los desvalidos, incluso a los emigrantes, se les ayuda para que comiencen, pero no quiere decir que tú tienes derecho a esa ayuda, es un favor que se te hace, es caridad humana, es bondad humana, no es el Estado que decide hacer eso, somos nosotros que decidimos de manera individual, hacerlo de manera caritativa, ese es el gran valor del capitalismo, y es el valor de la derecha, y es que en todo momento se promueve la bondad, se promueve el trabajo duro, se promueve, esos son los valores que se defienden, los valores de la familia, de la libertad individual, en la izquierda, lo que promueve son los valores de la vagancia, los valores de la envidia, los valores del robo, y los valores del libertinaje, y de la destrucción de la familia, que usted puede, no tiene nada que ver, que la derecha esté en contra de la libertad sexual, no, usted puede tener su familia del color que usted quiera tenerla, pero tenga su familia, no sea promiscuo, no viva, no sea solitario, lo que promueve la derecha es la familia, el grupo, la comunidad, porque así creces mejor, así es como único creces de hecho, de la otra manera, te autodestruyes. Mira, yo que me gusta, así mismo, con eso que Luis está diciendo, quiero recomendar sin duda en una clase a los que les guste leer, y si no, busquen resumen o en YouTube, hay gente que explica los libros, que son muy buenos también, cuando uno no tiene tiempo, recomiendo el capital, perdón, Capitalismo y el Ideal Desconocido, sé que lo repito de nadie otra vez, pero un libro muy fácil de leer, es Dan Rahn, ¿cómo se llama? El Capitalismo y el Ideal Desconocido, es muy fácil de leer, y le voy a explicar por qué este libro es importante, y fue muy significativo para mí, es que en este caso, Dan Rahn, con la que yo no soy objetivista, tengo muchas cosas en desacuerdo con él, pero sin duda, es un pilar de libertarianismo, y ya sabemos, es muy importante, sin dudas, y ahí ella va a hacer una defensa del capitalismo, desde lo moral, no desde lo económico, y lo recomiendo un montón, y me gustaría también comentar esto de Bárbara Travesa, los líderes no subestiman, me encantó Bavi, como siempre tan iluminada, tan acertada, y te voy a decir una cosa, quiero regresar un momentico al exilio, un momentico nada más, tú nunca viste a un señor más canosa, subestimando al pueblo cubano, más canosa iba por ahí, devolviéndonos la dignidad, yo les dije a ustedes, que yo descubrí el pensamiento de más canosa reciente, ¿a qué me refiero con eso? No es que conocí la figura de más canosa hoy, sino que no le había prestado la suficiente atención, debido a que no lo había estudiado, entonces me estoy leyendo sus libros, que te lo recomiendo a Carolina, también Carolina, te recomiendo que leas su compilación de discursos, que es de una brutalidad, absolutamente recomiendo el exilio indomable de El Hijo de Vargas Llosa, que es muy, que creo que te lo deberías leer, el exilio indomable es un libro, que a mí me gusta recomendar, porque eso hacen los socialistas, pero en este caso, ya que le gusta leer, de intelectual a intelectual, vamos a hablar así, pues yo te recomiendo el exilio indomable, que habla de la historia del exilio cubano, y todo lo que el exilio ha hecho, que muchas veces te opaca las cosas que se están haciendo ahora, porque eso de ir al Departamento de Estado a llevar una carta, que está muy bien aquí, cualquier acción a mí me sirve siempre y cuando, en este caso no necesariamente, pero son acciones válidas que hay que hacer o poder hacer, pero cuando tú miras esa historia de ese exilio, que se metía en la ONU, que se metía en lo de hace 500 años, que cuando los presos salieron, dieron la tanga en el siglo, para poder demostrar que en Cuba hay una dictadura, pues a veces quedamos como niñitos de teta, que se han movilizado, que se hicieron la, que se le ha dado cobija a todo ese, a toda la migración cubana, porque recordemos que Mascanosa hace estos vuelos de la libertad, donde Juan Manuel Cao de hecho viene, en uno de esos vuelos de Mascanosa, porque subimos al pueblo cubano con amor, porque queremos al pueblo cubano y creemos en él. Entonces muchas de las grandes acciones brutales, concretas, que han dañado la dictadura, pues sí, déjame decirte que se han gestado aquí. Y eso es una cosa que hemos arrastrado desde Martí, que se pasó de sus 44 años de vida, o algo así, me perdono si me equivoco en datos, pues veintitantos en el exilio. Veintidós, veintidós años el exilio se pasó antes. Entonces vamos a hablar las cosas como son, y hablemos de una gestura de Avelladeja, y hablemos de los padres fundadores nuestros, etcétera, etcétera. Entonces el exilio no existe, Cuba, sin sus exilios, no desde ahora, sino desde siempre. Entonces creo que, y todavía lo que el exilio sigue haciendo en este momento, y lo estamos haciendo, si ese famoso no dentro o fuera, ahora es que se está dando, justamente con la internet, ¿por qué insistir en ese discurso divisor? ¿Por qué insistir en perpetuar un prejuicio? No lo comprendo, me parece un poco alevoso, ese accionar, Lil. Totalmente, totalmente. Y al final tenemos que tener mucho cuidado cuando subestimamos al pueblo de Cuba. Me parece que sí hay que hablar duro, fuerte con la verdad, y poner en perspectiva lo que significan nuestras acciones, ¿no? Poner en perspectiva que cuando tú, bajas la cabeza, eres un carnero. Poner en perspectiva que cuando tú callas ante un crimen, eres cómplice. Poner en perspectiva que cuando compras producto cubano, eres cómplice, y ayudas a financiar la dictadura. Ese es todo el punto de no asistir a conciertos de artistas cubanos, que viven en dictadura. Ese es todo el punto, precisamente, de estar contra el intercambio cultural. Ese es todo el punto, precisamente. Entonces recuerden que el jueves hay caravana contra el levantamiento del embargo, que se está promocionando a las 8 de la noche, habrá caravana en Miami este jueves. Ahora vamos a subir a Dania Querida, que seguro tiene mucho que hablar sobre este tema. Y también hay protesta contra Bambam, contra el concierto de Bambam. Pero Liu, antes de pasar a Dania, chica, el artículo que me mandaste, me parece solamente ponerlo un momentico. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque esto va a conectar con lo peligroso de este discurso de Carolina, con lo peligroso de haber llevado una carta solamente hablando de elecciones libres, y no creo que no siendo directa, con un no diálogo, con un no levantamiento. Desde aquí, de juntas y revueltas, y echen para atrás con nuestra bola mágica, porque aquí ustedes saben que somos brujitas. Y por eso nos reímos así. Entonces nos reímos así. Porque somos brujitas también, pero brujitas que, pues sabemos ver, vamos dos pasos por delante de la dictadura y vemos por dónde vienen. Y aquí hemos dicho que el levantamiento de los barcos es uno de los objetivos claros. Oh, el artículo de The Hill. Claro, claro, claro. Eso es un artículo de ayer, donde dice que un proyecto de ley bipartidista, mientras lo va poniendo del Senado, podría ponerle fin al embargo en Cuba. Y yo quiero decirle que desde aquí, en juntas y revueltas, se los hemos dicho. Es muy difícil, sí. Pero si tú hablas, tú eres la que te sabe del ABC de lo que es que... Es difícil, sí, pero no paran de hablar de eso, y no paran de ponerlo sobre la mesa, y no paran, y nosotros tenemos que estar alertas. ¿Por qué razón? Porque ellos repiten y repiten y repiten las propuestas, aunque sea inviable, porque ahora mismo el Congreso Republicano es republicano, o sea, hay una mayoría republicana, pero tenemos que tener mucho cuidado porque ellos juegan a Pedro y el Lobo, ¿no? a el embargo, a el embargo, vamos a quitar el embargo, y tú dices, nada, nosotros no lo pueden quitar porque hay mayoría republicana, y te duermes en los laureles, y llega un día en el que te han convertido a medio partido republicano a favor de esto porque nosotros no protestamos, porque al final, el exilio tampoco está muy en contra porque no dice nada, ¿no? Este es el momento en el que nosotros tenemos que hacernos sonar, y por eso hay caravana al jueves contra esta ley, que es un proyecto de ley bipartidista que ha presentado, y dice bipartidista porque hay dos republicanos rinos, obviamente, de Kansas, que están impulsando la ley con dos o tres demócratas, incluida Elizabeth Warren, que recordemos que es esta rubia de ojos azules que entró a Harvard poniendo en su aplicación que ella era nativa americana, india, mil cochuqui, ¿ok? Y le robó la plaza a un indio mil cochuqui o un indio navajo poniendo que ella tenía ahí, salve Dios, y por un 5% del ADN que tiene para probarlo, que ella se percibía como nativa americana. Así entró a Harvard por una cuota, ¿ok? Los de Kansas, hay que decirles a los republicanos de Kansas que están haciendo eso, que están promoviendo esta ley para supuestamente levantar el embargo, están haciéndolo para promover al final que los campesinos de Kansas vendan todos sus productos a crédito a la dictadura cubana y la dictadura cubana no les pague nunca más. O sea, se pierden porque la dictadura no paga. Y otro punto importante es que al final la dictadura cubana está detrás de que quitan el embargo ¿por qué razón? Número uno, para poder comprar a crédito y no pagar, que es lo que ellos siempre hacen. Y número dos, para acceder a las ayudas monetarias millonarias, congeladas, de los activos que tenía la república y además de los fondos americanos destinados a una Cuba libre para desarrollar una Cuba libre inmediatamente. O sea, para poder enfrentar los desafíos de una Cuba libre que si mañana tumbamos la dictadura pues necesitamos comida, necesitamos medicinas, necesitamos infraestructura, necesitamos las calles, arreglar las calles, necesitamos hacer muchas cosas. Por tanto, se va a hacer necesario mucho dinero. Ese dinero está en la ley del embargo que es la ley de la libertad porque eso es lo que nadie habla. El embargo al final es la ley no que para ahogar la dictadura o ahogar al pueblo cubano para que salga para la calle. No, la ley del embargo es la ley de la libertad porque regula los fondos que van a ser liberados y todas las ayudas que van a ser liberadas monetariamente hablando y también en tema de apoyo y de suporte, de guía en muchos aspectos cuando haya elecciones libres en Cuba. Convocatoria a elecciones libres en Cuba. Convocatoria. ¿Ok? Subraya. Cuando haya libertad para los presos políticos cuando haya no haya un Castro en el poder y cuando haya libertad de prensa. Entonces tú dices yo voy a dejar ser a tremenda nota a el estornudo a el toque que son mitad G2 mitad real. Voy a sacar a no sé 30 presos políticos, 500 presos políticos, 600 presos políticos, los que menos problemas me den, los saco. Y después pues voy a convocar elecciones libres con Morúa y Rodiles y Farinas y Manolo y Carolina y Tania. Y los anarquistas socialistas de la que se entretenía. Y los anarquistas socialistas. Y ahí Biden se para y dice oye mis chicas mira aquí no hay no hay motivo para hacer ley de embargo. La ley de embargo se puede levantar y vamos a darle todos los fondos a la dictadura. A los Putin, a los nuevos Putin, a la piña, tarrúa. No sería ese un escenario que están buscando ellos en este momento. Bueno, por eso tenemos que estar en talla. Y tenemos que protestar cada vez y tenemos que alzar la voz y tenemos que explicarle a este nuevo exilio porque al final es un nuevo exilio lo que ha llegado a Estados Unidos. Tenemos que explicarle nuevamente por qué es necesario el embargo y qué cosa es el embargo realmente.